Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, es verdad que este Gobierno nace viciado, viciado por aquella promesa incumplida por el presidente del Gobierno de nunca aliarse justamente con los que luego han sido sus aliados, los comunistas, los separatistas, los filoterroristas, todos ellos gente de la que no se puede uno fiar. Y lo malo es que son esos socios indeseables precisamente los únicos con los que ustedes cumplen. A los de Podemos les permiten tramitar una ley trans, a pesar de que va exactamente en contra del argumentario del PSOE. A los de Bildu les acercan los presos condenados por terrorismo todos los viernes. Ya solo les queda un último viernes de sangre para que estén todos bajo la tutela del PNV y puedan soltar las autoridades penitenciarias a las que les han transferido ustedes la competencia para ese fin. Y, por supuesto, el indulto a los presos golpistas de R.C. va habiendo popa, a pesar de que ellos le humillan a ustedes en el Parlamento. En esas circunstancias, ¿qué credibilidad le queda a este Gobierno? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espíritu Salón Montero, en cualquier circunstancia, la que nos da la asumia, ¿le parece bien? Señor Espinoza de los Monteros. Me parecería mucho mejor si ustedes no hubieran engañado a los votantes. Eso sí que me parecería bien. Pero me temo, señora vicepresidenta, que la respuesta correcta es que a este Gobierno no le queda ninguna credibilidad. Y es una evidencia comprobable, porque su Gobierno va perdiendo prestigio día a día, ministerio a ministerio. Y da igual dónde miremos. A una ministra de Economía que se entera de las medidas que toma el presidente Sánchez por el periódico y que dice en Bruselas las cosas que no dice en Madrid. A una ministra de Trabajo que preside el mayor momento de desempleo de la historia de España. Un vicepresidente de Segundo que ha salido por la puerta de atrás. Una ministra de Transición Ecológica que está haciendo la factura de la luz máscara de la historia. Una ministra de Hacienda que está subiendo los impuestos, más que nunca después de haberlo negado cinco veces. Un ministro de Interior que ha merecido la reprobación de este Congreso más veces que nadie. Un ministro de Fomento que iba a ser el de los escándalos y en comparación no está pasando ni está percibido. Mire, señora vicepresidenta, España tiene un Gobierno que por desgracia se hunde. Y dentro y fuera de nuestras fronteras ya es muy evidente. Y el problema es que esto tiene consecuencias. Y las consecuencias es que un país como Marruecos no ha identificado correctamente. Ha visto que este es un Gobierno débil. Ha visto que se siente respaldado por un país como Estados Unidos que desgraciadamente todavía no ha devuelto la llamada al señor presidente de Gobierno después de cuatro meses de su toma de posesión y por eso se permiten lanzarnos de forma organizada una auténtica invasión para tomar la ciudad de Ceuta. Y ante semejante desafío, este Gobierno tan débil no muestra la firmeza y la contundencia necesaria para defender nuestras fronteras. Detengan, identifiquen y expulsen inmediatamente a todos los que han violado nuestra soberanía. Y asegúrense de que nadie lo vuelve a hacer en el futuro. Señora vicepresidenta, su primera y máxima obligación es proteger a los españoles y defender nuestro territorio. Si ni siquiera están dispuestos a hacer eso, váyanse cuanto antes, déjense de hacer daño a sí mismos y, sobre todo, dejen de hacer daño a España. Señora vicepresidenta, primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora, señor Espinosa de los Monteros, usted me pregunta siempre lo mismo, con diferentes formas, pero siempre me pregunta lo mismo. Así que yo concluyo que lo que ocurre al fondo de usted, de su grupo, es también lo mismo. Ustedes cuestionan el sistema, ustedes cuestionan la democracia, ustedes no cuestionan. Ojalá las políticas concretas de este Gobierno, ustedes cuestionan la existencia de un Gobierno que no sea lo que ustedes quieren y como ustedes quieren. Ustedes han traído a esta Cámara la posibilidad de ilegalizar partidos. 42 años después de abrirse este país a todas las libertades ideológicas, ustedes tienen un problema con la democracia. Y, por lo demás, lo único que tienen que hacer es, en este asunto que vivimos en estos días con nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla, con España, y con el Gobierno legítimo y constitucional de España. Y, por lo demás, acostúmbrese, señor Espinosa de los Monteros, porque nos quedan más de dos años de legislatura de este Gobierno, que va a seguir haciendo su trabajo, que es proteger a España en su frontera y en su día a día, en el empleo, en la salud, en la vacunación, en lo que de verdad es España. Gracias.